Hola amigos, les habla el guarito Ángel García de Saab Chevrolet. Si andan en busca de auto, pick-up o minivan, Saab Chevrolet es el lugar. Yo desde este nuevo Astroband 94, equipada con todo el paquete, ventanas eléctricas, candados eléctricos, caseta y recondicionado para 8 pasajeros, mire que de 10 hay por solamente 297 dólares al mes. Recuerde, estamos en la esquina que domina Atlantic y Gates en la ciudad de Bell. Venga o llame, 562-8600, 562-8600. Gracias por ver el video.